mira 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 qué pintaza y esto se puede hacer con sólo tres ingredientes y sale así de espectacular posiblemente el mejor postre con tres ingredientes que hayas comido jamás hoy un super postre delicioso y suave con sólo tres ingredientes hola golosones mirar qué maravilla tengo aquí un postre delicioso que se prepara sólo con tres ingredientes y que queda sensacional queda una fina capa ligeramente densa o crujiente por arriba y una capa blandita deliciosa por debajo y además se hace muy muy rápido y fácil qué más se puede pedir eso que os lo explique ya así que vamos a por ello para preparar esta maravilla vamos a utilizar huevos en este caso 6 además 200 gramos de azúcar que equivale más o menos a una taza y un litro de leche que equivale a unas 5 tazas de repostería además opcionalmente podemos utilizar caramelo líquido para untar el molde o un poquito de esencia de vainilla aunque yo esta última ni siquiera la utilizo lo que sí haría yo en este momento es aprovechar para suscribirme al canal y activar la campanita y así siempre estaré atento a todas las novedades del canal bueno vamos con la receta lo primero colocar los huevos en un recipiente bien amplio y batirlos muy bien si quieres puedes usar un tenedor o unas varillas manuales pero si tienes unas varillas eléctricas como estas acabarás en un periquete la cuestión es darle cañita para que esto vaya cogiendo un poco de burbujita y cuando veas que ya está con una capa de burbujas por encima interesante añades la leche simplemente hay a modo de chorro va soltando la sin dejar de batir así se va a incorporar todavía más rápido podría simplemente soltar la parar de batir y volver a batir pero si lo haces en chorro se incorpora a la vez y acabamos vamos ya ves simplemente añadir y listo ya tenemos incorporada la leche si es que el postre de hoy es súper fácil no se tarda prácticamente nada una vez que está la leche lo mismo con el azúcar lo vas añadiendo así a modo de cascada o chorro sin dejar de batir y esto hace que en unos tres minutitos en total hayamos batido los huevos añadido a la leche integrado la leche añadido el azúcar y se ha integrado también al final te queda esta pinta un líquido con una pequeña capa de espuma blanca por encima pero no te preocupes que esta espuma que está quedando no nos molesta nada nos vamos a asegurar de que esté bien batido todo fijándonos muy bien en batir y mover el fondo del recipiente porque es donde puede quedar un poco suspendido el azúcar así que acuérdate de batir pasando por el fondo luego queda con esta pinta pero la espuma no nos molesta se va a ir después tranquilos luego vamos a preparar el molde podemos dejarlo tal cual o añadirle como yo un poco de caramelo líquido esto ya os digo que es opcional pero a mí me encanta le da un toque súper interesante así que se lo añado suficiente cantidad como para pintar el fondo del molde y también los laterales si tienes una lengua de repostería ya ves que se hace en un momentito pero podéis hacerlo directamente con la mano si no os ve nadie y la tenéis muy limpia que no pasa nada bueno ahora lo que vamos a hacer es una vez bien untadito al molde veis laterales y fondo simplemente soltar dentro la cremita justo antes de volcar el contenido en el molde lo que hago es pasarlo a otro molde a otro recipiente cualquiera pero colando así me garantizo que no me quede ninguna textura rara y toda la espuma que no se haya resuelto sola se vaya así de fácil si es que hay trucos que nos solucionan la vida en un periquete y ahora sí este líquido ya colado es el que vamos a añadir al molde que vamos a utilizar para el horno así que vamos con el para allá que nos vamos colocamos el molde y eso sí si has usado caramelo pon algo en el medio para que el chorro no caiga demasiado fuerte y nos mueva el caramelo ves así así se reparte más suave y no se te mueve que no usas el caramelo pues este paso te lo puedes saltar perfectamente lo sueltas directamente y listo ahora nos vamos a ir con esta bandeja al horno y lo hemos tenido precalentando eso es importante ten siempre el horno bien precalentado en este caso a 170 grados centígrados o 340 fahrenheit lo vamos a colocar en la parte medio baja y lo vamos a tener cocinando horneando bien hasta que al pinchar con un palillo en el centro este salga limpio así que allá que me voy con la bandejita que la tengo por aquí hay que moverse despacito porque ya ves que lo he llenado demasiado seguro que hoy manche un poco el horno bueno para adentro lo que os decía hasta que al pinchar con un palillo salga limpio tarda dependiendo del molde entre 30 y 60 minutos así que hay que estar atentos es tan fácil la receta de hoy que casi no tiene ni truco lo único fijarse bien con el horno de un horno a otro cambia un montón y de un molde a otro también así que los tiempos son un poco orientativos el mío ha tardado 45 minutos pero puede ser que en 30 o 35 minutos ya lo tengas o que necesites una hora eso cambia un poquito así que atentos y cuando al pinchar con un palillo en el centro este salga limpio lo tienes listo y como os decía antes han caído algunas gotillas por usar un molde demasiado justo si te pasa esto lo mejor es que lo limpies en caliente con un poquito de cuidado y una toallita o una balleta mojada la cuestión es que si todavía está caliente se te pega a la balleta en un momento y no queda duro que no hay quien lo saque después de este truco de limpieza que no suelo dar vamos con la receta que ya la tenemos acabando vamos a colocar el molde directamente en una rejilla para que temple aquí simplemente estamos buscando que baje la temperatura un poquillo cuando ya lo puedas con la mano porque no queme lo puedes llevar a la nevera o refrigerador para acabar la tarea de hoy vamos a reservar en la nevera o refrigerador para que compacten los sabores y quede lo más perfecto posible ya verás según en los sabores mejora la textura así que no te lo pierdas resérvalo en la nevera o refrigerador al menos cuatro horitas y si puedes de un día para otro y subirás un nivelito más este postre que ya de por sí es riquísimo y en internet como el tiempo pasa volando lo tenemos así que voy a por este postre tan maravilloso y te voy a enseñar cómo queda qué pintazo vamos a desmoldar cosa súper fácil porque no se desmolda simplemente cortas las porciones que quieras y a funcionar es tan espectacular que no necesita nada ni decoración ni nada un postre sencillo pero mira 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 qué corte que pinta y es que como digo siempre como en las personas lo importante de los postres también está en el interior mira qué corte qué espectáculo además blandito que ya ves que la cuchara lo atraviesa casi con su propio peso y cucharada cucharada esto vuela ten cuidado que como se acerque alguien a la nevera y no lo veas a lo mejor luego lo que no ves es el propio esto está riquísimo espero que te haya gustado un montonazo esta receta que tomes nota y que la pruebe la pruebes porque es la típica receta que vas a repetir muchas veces fácil de hacer muy barata sin complicaciones y el resultado es fantástico anímate que estoy convencido de que vas a disfrutar el vídeo ya se está acabando pero antes voy a probar esta maravilla contigo y te cuento mis impresiones vamos allá mirar es que es blandito blandito y vamos a ello wow me encanta es un poco menos suave que un flan de toda la vida y tiene esta finita capa por arriba que le da un pelín de cuerpo pero se parece un montón que fresquito que rico que bueno antes de comérmelo todo porque estoy que no me aguanto de ganas te pregunto te gustan estos postres que simplemente llevan leche huevo y azúcar como el flan como este como la leche asada como este tipo de postres bueno pues si tienes alguna versión un poco diferente cuéntamelo aquí abajo en los comentarios y así aprendo contigo mientras tanto vaya pinta hay que ver este vídeo que te va a encantar y si aún no lo has hecho a qué estás esperando pulsa aquí que es gratis activa la campanita y las notificaciones y todos los miércoles y sábados te avisarán de que tenemos otra receta rica para ti y aquí abajo mi canal de recetas salada